Inadvertida, triunfa contra el bien en el mal, se pierde un hermoso caudal Así está el nombre en valor, pues que yo pierda tu amor, nada viene a resultar Oye bien Se pierde un pez querido, en el al suelo el pescador, y hasta el mejor tirador Se le va la puntería, se pierde de una alcancía, es el más grande capital Y es de una madre leal, un viejo con gran dolor, pues que yo pierda tu amor, nada viene a resultar Perdió su barco con otro, víctima de un terremoto, siendo tan bueno el piloto Se perdió su embarcación, y perdió su colocación En la finca vamos a llorar, perdió su hermosa central Toda llena de splendor, de quien yo pierda tu amor, nada viene a resultar Véngate pa' allá, contigo no quiero nada Si voy que la piloto te digo, perdió su embarcación Que yo pierda tu corazón, no me hace nada Échate pa' allá, contigo no quiero nada La narina yo te digo, se acabó lo que se daba Y en mi corazón contigo, siento nada Échate pa' allá Contigo no quiero nada Pero yo quiero que tú me dejes Que tú me dejes vivir en paz Échate pa' allá Contigo no quiero nada Pero no me lo quiero, jureme digo, chinche Lo que quieres vivir con tranquilidad Échate pa' allá Contigo no quiero nada Mira, díseme Y dígole yo, a mí me no sé qué Opa Sí, esperá, sí, esperá A ver, abuso Oye, yo quería chacha Yo quería swing Opa Vistadita Vistadita Me gusta la panza Opa Te lo dije De ver, rapaz Vamos allá Vamos allá Vamos a Cuentorino Vamos, vamos Te lo dije Te lo dije Uy, uy, uy Esta palera Esta palera, esta palera Esta palera Se le tiene miedo a ti Se le tiene miedo a ti Se le tiene miedo a estar palera Ya Opa 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 ¿No quiere swing? Aquí tiene swing El perro para el mundo del perro Lo queremos Opa Para el año Tiene un paso Tiene un pasito ahí para el año Óyelo Opa Y saludos a los Pueblo para ti Pueblo luce 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 Tiene un pasito ahí para el año Pueblo luce Pueblo luce No quiero la muerte, échate pa' allá, contigo no quiero nada. Si es que tú a mí le quedas con todos al lado, le digo que me tienes alcoñao, échate pa' allá, contigo no quiero nada. No te mereces ni que yo te caiga, como a tu, como a ti. No te mereces ni que yo te caiga, como a ti. No te mereces ni que yo te caiga, como a ti.